Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego, señores. Como siempre, espero que les guste y ustedes lo apoyen con su precio, sí, 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 si me like. Chicos, este juego no requiere conocer en internet, se juega en modo horizontal y es un juego de pago, señores. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va, a ver si pinta a estar bastante bueno y por lo menos con el precio logramos divertirlo bastante y yo creo que sí, ¿vale? Vamos a darle por acá donde dice un jugador y empezamos. Elige un modo, dice fácil, este modo es mucho más fácil que difícil, lo que hace más accesible para jugadores que no estén tan... No, démosle el modo difícil, señores, démosle el modo difícil. A ver, puedes ajustar las opciones. ¿Podemos dejarlo así? O sea, me están preguntando sobre lo de la sangre y esto, ¿no? Teníamos lo de acá y... Bueno, despertar de los dieces antiguos. Jugar, vamos a ver. Antiguo despertice. El antiguo mal despertó en la Amazonia profunda. Solo de Fury podía evitar que devorase el mundo por completo. Había muchas amenazas en su camino. Por suerte, eliminar las amenazas era su pan de cada día. Vamos, señor Fury. Veo que has despertado, Fury. Soy el señor Garabato. Esto puede resultarte confuso, pero estoy aquí para ayudarte. Pero antes de nada, vamos a ver si lo recuerdas todo. A ver. Wow, me gusta cómo se ve la perspectiva. Se ve pequeñito el personaje. Me muevo para acá y para acá. ¿Cómo salto? Ah, con este. Con este acá arriba salto. Con este... Vale, tengo que tener presionado y mover a este lado. Tengo doble salto. Un momento. Sí. Ah, vale. Ok, aquí. Tengo un poco presionado para... Tengo que mantener presionado para lograr hacer doble salto de aquí. Ok. Para poder presionar tengo que... Para poder disparar, tengo que presionar y mover. O sea, dirigir el disparo hacia acá del lado. A ver. Recoge tinta de los enemigos que mataste. Oh. Vale. Vamos. Cuando saltamos y todo, dejamos ahí como cierta... Uy. Granada. A ver. Tómalo. Ok, vale. Tenemos que recoger esta tinta, dice, ¿no? Se supone que esa sangre... Al parecer es la que... La que nos ayuda a nosotros, ¿no? Ah, vale. Ahora viene el ataque cuerpo a cuerpo. Pero me gustaría que estuviera al contrario. O sea, lo de saltar y esto abajo... Y el de disparar arriba. No sé si se puede configurar un momento, chicos. En los controles. Saltar con palanca izquierda. A ver. No, no, no. Un momento, un momento. No, las opciones aquí... Yo creo que en los controles aquí estaría bien... Como estaba, ¿vale? ¿Eh? Pero... Eso. Pero... Yo lo que quería hacer era... Voy a cambiar. O sea, el joystick... Este de la derecha arriba... Y lo saltar y disparar abajo. Dice... Pulsa abajo en el aire para aplastar. Ah, saltamos y... Ok. Para aquí se me complica un poquito, ¿eh? Toda es cuestión de... Pulsa para activar superpoder. Es como que los congelo, ¿no? Listo. Listo, listo. Bueno, entonces doble salto. Hay que tener presión aquí para saltar. Con este de acá disparamos. Cuanto mayor sea el combo, más tinta conseguirás. Tinta le llaman, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Es que ellos como que tienen algo. No es como tal la... Capítulo número uno. A ver. Vamos a ver. Y esto que es un laberinto, ¿o qué? ¿Qué es eso? Un puzzle. Capítulo uno. Guión y arte de John Kowalski. En algún lugar de la profunda Amazonia. Empieza mi misión. Bueno, chicos. Aquí había... Como esa barrera que no sabía cómo. Y lo que hice fue irme al mapa. Y aquí ya, ¿vale? Aquí ya logramos. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ir mejor acá arriba. Voy con el mapa. Es que abritamos todo esto. Vale. Cuidado. Mira aquí este. Esto acá, ¿qué es? Pulsa para abrir. Ok. Has abierto un portal en el multiverso del cómic. Puedes usar ese objeto que has encontrado. O absorberlo para convertirlo en más tinta. Bueno. Y ahora. Vamos por acá arriba. Debe salir ahora por arriba, me imagino, ¿no? Vamos a ver. Se me complica un poco para saltar, ¿eh? Vale. O sea, que tengo que devolverme. Sí. Por acá. Y esto aquí, ¿qué? Oh, Dios. Es que como tengo el botón allá, este se me complica un poquito, ¿eh? Equipemos todo esto. Todo lo que se pueda vayamos equipando. Vamos aquí. Oh, my God. Abajo. RS. ¿Qué es esto? Equipemos también. Yo por acá. Acá abajo hay algo. Listo. Aquí podemos ya ir viendo el mapa, ¿no? Ah, ok. Me voy a ir por acá. Vale. Llevo esta tinta. Vale. ¿Y esto qué es? Aquí tengo algo más. Vamos a darle a equipar. Es otra arma. Oh. Bueno, era mejor la otra. Era mejor la otra, pero bueno. Ahí vamos conociendo. Ahora me voy por acá arriba. Se supone que aquí ya pasamos esta parte. Ahora me voy por acá. Y claro, tenemos la oportunidad de ver en el mapa, ¿eh? Vale. Me llevo esto. Me llevo esto. Podemos irnos hacia arriba. Vamos a ir hacia abajo. Y hacia arriba también, ¿eh? Hacia abajo para terminar. ¿Qué es esto aquí? Comandante X. Sigue infligiendo daño a los enemigos sin que te alcancen para mantener el combo. Para alcanzar el combo 10, completar el desafío. Recompensa y tinta. Bueno, me voy a llevarme esto. Misión fallida. Ah, un momento. No entendí muy bien. Dice. Sigue infligiendo daño a los enemigos sin que te alcancen para mantener el combo. Alcance el combo 10 para completar el desafío. Tengo entendido que no hay nadie mejor que tú que podrá ser de gran utilidad. Sigue infligiendo a los enemigos sin que te alcancen. Bueno. Vamos a ver. Eso es como algún... Va. Misión fallida. Bueno, no entendí muy bien, chicos. No entendí muy bien. O sea, me decían que sin infligir daño y esto. Vale. Acá arriba. Perfecto. Nos vamos por aquí. Quiero ver si... Vamos bien. Vamos bien. Vamos a pasar al de acá. Vamos a subir por acá para completar todo el mapa. Voy a subir por aquí. Vale. Menos que tengo buenas armas. ¿Cómo voy a subir por acá? Ah, por acá. Que sí. Saben que lo único que el de saltar no me gusta la posición en la que está, chicos. Lo único. Pero bueno. También está como de acostumbrarse. Pero... Pero no sé. Listo. Por aquí ya. Creo que tendría que subir por aquí. Quiero decir... Quiero irme en orden, chicos. Aquí tenemos algo. Déjame subir aquí. Oh. Vale. Mejor que el ataque cuerpo a cuerpo está esta arma, chicos. Aquí que tengo. Listo. Tenemos aquí granaditas. Perfecto. Sigue más para arriba. O no. Momento. Voy viendo. Bueno, podemos ir a la derecha y luego tenemos que bajar. Vamos a ir a la derecha y luego bajamos. Oh, la, la. Vale. Nos va a tocar atacarlo por acá. Siempre le di. Listo. Vamos por acá. Vamos por acá. Casi a darle, ¿no? No le llegas a muy hasta allá. Vale. Abajo. Vamos a bajar y a bajar. Vamos a bajar. Ir a la derecha. Vamos a bajar. Vamos a ir a la derecha luego. Podría irme por acá. Subir también. No, pero estaría devolviéndome. Un momento, un momento. Voy a ir hacia la derecha porque no hay como bajar. Ir hacia la derecha. Vale. Por aquí, hacia la derecha. Uy. Vale, vale. Por lo que me fui hacia atrás y me golpeé con eso. Mataria de final de Omega lo voy a equipar. Voy a saltar acá. Aquí ya tenemos que irnos a la derecha. Bueno, cada vez se va poniendo más interesante, ¿no? Vale, le dimos a ese. Vale. ¿Qué es esto que hay aquí? Dice, se dice que solo el valor de la salud cuando se pierda, ¿no es así? Transmisión de pequeña, 15 por 50. Listo. Me he regenerado ahí como una especie de tienda. Bueno, ya pasamos a ese. Vamos a bajar. Tenemos que ir hasta acá abajo, ¿no? Listo. Vamos a bajar. Pero aquí, según me dice, hay un... Abajo hay un cofre. Abajo hay un cofre, dice. Estoy acá abajo. ¿Tengo que volver a bajar? Sí. Por acá. Vale. Pero ahora me gusta, pues, el colorcito de... Oh, ¿y esto qué? ¿Qué sucede aquí? Señor Garabato dice. Excelente. Ha llegado el momento de que conozca la historia de nuestro creador y sus creaciones. Ha creado todo lo que veas a tu alrededor, plantas, piedras. Hasta las horrorosas criaturas que muy pronto vas a tener que eliminar han salido de su imaginación. Deberíamos echarle un vistazo a esta reliquia sagrada. El monolito de la revelación. En él recibe muchas verdades acerca del creador. Yo mismo te mostraré sus misterios. A ver. ¿Qué dice por acá? Fully in shape. 20 años de Fury. Hace dos décadas de John Kowalski creó el icónico personaje de Fury. Echamos un vistazo a la historia del cómic y especulamos sobre qué puede pasar en el futuro. Y ahora qué. Pulsa para entrar. Me gusta cómo está todo esto, ¿no? Bueno, no sé. No mire bien la historia. Vale. Este es el capítulo. Guardala ya. O tendrás más órdenes de salud con un combo alto. Nuevo récord. Bueno, y va cargando como el siguiente. O sea, esto ha sido el mapa, chicos. Ha sido el mapa. Vamos a esperar aquí que cargue todo. Y estamos en el capítulo número 2. Bueno, señores, venga. Vamos a dejar la review del juego por aquí. Bueno, la verdad, el juego es interesante. Dentro de mi punto de vista, la verdad es que no me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Aunque tiene bastante, bastante trabajo. Y aquí cabe resaltar, obviamente, que cada persona tiene gustos diferentes en los videojuegos. Esta plataforma me ha parecido bueno. No sé si de pronto, pues, intenté ver. Pero no se puede cambiar. Porque en mi caso, pues, estoy un poco más acostumbrado. O sea, que digamos, el de saltar y la pelea cuerpo a cuerpo esté abajo. Y yo estoy arriba. Pero igual uno se acostumbraría también con esa modalidad. Pero, no sé. No logro como engancharme mucho en mi estilo. Ustedes que lo vieron desde la perspectiva de la review. También podrán decir qué tal les ha parecido el juego. Y si valdría la pena o no comprarlo. Pero igual, el juego ya tiene una trascendencia. También había estado en otras plataformas. Y bueno, finalmente ya ha estado en Android. Así que también me gustaría saber lo que ustedes opinan también del juego. Vamos a dejar por aquí la review del juego. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao, chao.